Entre las flores que engalanan mi jardín Sos la más linda paraguaya, se canva Yo te idolatro, mujercita guaraní Y en mis suspiros voy diciéndolo y votar Por eso quiero pregonar en mi cantar Toda la dicha que me brinda tu querer Hoy más que nunca sueño ser tu compañero Y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi corazón Que tu boca deliciosa livaré la dulce miel Al clamar tus labios se con embajé Formaremos nuestro lleno y serás tú la mujer Compañera buena dueña de todo mi ser Y si mañana llegan los rayos del sol Dan nuestra dicha con su luz a reflejar Con mi guitarra cantaremos al amor Y a los que sufren para mitigar su mal No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar Tú siempre alegre y yo dichoso te diré Cuánto te quiero paraguaya mi adorada Mujercita idolaterada, dueña de todo mi ser De tu boca deliciosa livaré la dulce miel Al clamar tus labios se con embajé Formaremos nuestro unido y serás tú la mujer Compañera buena dueña de todo mi ser Compañera buena dueña de todo mi ser